Esta tarde venimos aquí a seguir leyendo. Joaquín Brotón nos va a leer todos los meses versos de sus libros. Entonces hoy contamos con la siguiente edición y siempre intentamos que lo presente personas relevantes de la localidad, como la otra vez fue el alcalde, Jesús Martín, la otra vez la verdad es que estuvo para ser la primera vez, estuvo muy bien, tuvo muy buena acogida y esperamos que hoy a pesar del tiempo que está haciendo tengamos la misma acogida que es la primera vez. Como ha dicho Cristina, voy todos los meses leyendo poemas de algún libro mío. El primero empezó con Poemas para los muertos y ahora en esta ocasión será Las Máscaras de Desamor. Es un libro que tuvo muy buenas críticas. Me lo presentó Francisco Nieva en el 78 creo que fue, en Madrid, en la Casa Castilla-La Mancha, y tuvo muy buenas reseñas también. Bueno, pues una actividad más del centro. Me pidieron que colaborara con lo que pudiera y claro, como ya he pasado las clases pasivas, ya soy jubilado, pues entonces dije que sí, que no tenía ningún inconveniente. Y eso es nada más, una reunión de gente ya mayor, los jubilados que, bueno, pues vienen a escuchar mi poesía y luego la leo, pues muy agradecido, claro. Ante todo agradecer la labor de difusión de la cultura en general por parte del centro de mayores y en este caso de la poesía, que también, digamos, es un poco la más denostada dentro de lo que es el arte de las letras y quizás la más olvidada, pero quizás la que más nos puede llegar y la que mejor nos puede transmitir nuestros sentimientos y en este caso lo que hace Joaquín Brotón a través de su poesía. Una poesía limpia que llega mucho al corazón porque es una poesía muy romántica, es una poesía muy sensible, es parte de lo que él guarda en su corazón, en su forma de ser, en esa sensibilidad que tiene Joaquín y que nos la muestra a través de su poesía. Joaquín es un gran valdepeñero, ejerce como tal, él quiso quedarse en Valdepeñas teniendo oportunidad en su momento de haber podido abandonar Valdepeñas y nunca quiso irse de su amada ciudadisla, como él llama Valdepeñas. Y eso, pues, bueno, yo creo que es una cosa que tenemos que poner en valor siempre de Joaquín, que nunca abandonara Valdepeñas y que se quedara en nuestra ciudad pudiendo compartir su personalidad y su persona. De él han dicho muchas cosas y yo quiero destacar tres en concreto de las muchas que se han hablado de él. Y en este caso, por ejemplo, de Pablo García Baena, que fue premio Príncipe de Asturias y premio Renia Sofía de poesía iberoamericana, dijo, rica, viva, palpitante, es su poesía de la experiencia. El callejeo nocturno, la esquina cómplice, la cita dudosa entre amor y deseo, nos dan un friso anacreóntico de esa Valdepeñas que imaginamos en este octubre declinante, casi como vacante de morados racimos y pámpanos y labios en ofrenda. José Hierro, premio Cervantes y premio Príncipe de Asturias, dijo de la poesía de Joaquín, es una poesía de testimonio interior y una poesía de signo romántico. Es romántica porque es una poesía de desengaño, es una poesía de desencanto. Yo no he visto un ser más tierno, más sentimental, más desamparado que Joaquín Brotón en su poesía. Es un poeta romántico de hoy, naturalmente, y nadie crea que esto tiene unas significaciones esproncerianas o bequerianas, ni mucho menos un poeta romántico en el sentido de que cree en su propio yo, de que ve la realidad como algo adverso, de que cree en el destino. Y como no, Francisco Nieva, nuestro damaturgo por excelencia Valdepeñero y también premio Príncipe de Asturias y académico de la lengua española, dijo de Joaquín que es un poeta audaz y comprometido con sus propias ideas, el cual se ha despegado del tradicionalismo poético para alumbrar nuevas parcelas de la creatividad lírica. Joaquín Brotón es uno de los valores más interesantes de la joven literatura manchega actual. El libro Las Máscaras del Desamor, que es el segundo libro mío, que lleva un prólogo de Gelfemiro Ferreiro, un gran poeta gallego, que gozó, tuvo el privilegio, entre comillas, de ser un poeta muy conocido en su tiempo. Yo recuerdo que después de muerto se le hizo un homenaje a Madrid en un estadio de fútbol. No recuerdo ahora mismo cuál era, si era el de Madrid, uno de los equipos estos, y estaba lleno de gente. Algo bastante raro en la poesía, que como sabemos todos, es un generado muy limitado. Tiene lectores y un poco más. Bueno, el libro se abre tan bien, aunque no lleva firma, lleva unas solapas del libro, son de Raúl Carbonell, el poeta valenciano, que residió 15 años en Valdepeñas, y que para aquella época estaba aquí, y somos íntimos amigos. Entonces, bueno, voy a pasar a la lectura, sin más preámbulos. Llevo una cita de Luis Zarnuda, no es el amor quien muere, somos nosotros mismos. Sentimientos. A Nicolás del Hierro. Nicolás del Hierro es un poeta manchego, quizá el poeta último, que ha muerto hace un año y un poco más, que es más reconocido en Castilla-La Mancha, es un poeta bastante importante, que me ofreció la tribuna de la Casa de la Mancha en Madrid, cuando yo empezaba, y su nombre, que aparte de ser un gran poeta, era una persona, un humanista, y una persona entrañable, que abrió la Casa de la Mancha a gente como yo, que empezaba y que los dio a conocer. Entonces, este es un poema que le dediqué en su día, en agradecimiento. Sentimientos. A veces salimos a la calle con la esperanza destrozada, con las ilusiones rotas por el desengaño de la vida y el desamor que amordaza a la humanidad, y lo hallamos todo nevado, frío, vacío, sin calor de amor humano, con el que atizar los sentimientos. A veces nos topamos cara a cara con la gran boca negra del mundo, y vemos como en el oscuro túnel y al destino los hombres se van ocultando, confundiéndose entre las luces del alba y la oscuridad, tenebrosa de la noche que ensombrece sus siluetas humanas. Vemos como los amarillentes dientos de los poderosos van devorando a los seres más débiles. A veces nos sentimos tan tristes y deshechos, tan destruidos que casi no nos quedan ganas de seguir luchando con uñas y dientes por esta existencia de poetas en las tinieblas, de cantores en el silencio de una raza que mudece y oculta sus oídos a la voz de la poesía. A veces lo vemos todo tan negro que creemos que el mundo es un témpano de hielo que con sus afiladas aristas nos va cegando, mutilando todo sentimiento, capaz de abrazar la belleza, el amor, la poesía, todo lo hermoso y verdadero que en la vida se debe amar. Este es un poema muy breve, pero que a mí siempre me ha gustado mucho. Como caballos salvajes, como viriles y veloces potros pura sangre que besan el aire de su libertad, se desbocan los besos hacia el cuerpo amado, hacia la hermosa criatura deseada, y así, una vez más, el amor sobrevive al fuego azul de su misterio. La larga noche del desamor hacia el suemilio Ferreiro. El suemilio Ferreiro es el poeta que acabo de decir que hizo el prólogo del libro, un poeta gallego muy importante. Día a día el corazón se nos va congelando, van cayendo su arpero caparazón de hierro y acero, copos de hielo y nieve, y las venas se debilitan segundo a segundo. Empiezan a ponerse blandas, a ponerse blandas, fofas, a no sentir, a ser insensibles a los infiernos amorosos, a navegar sobre una dura balsa de indiferencia, y un buen día amanece extendido, medio agonizante, sobre una hora de escarcha y granizo que te arroja a la isla del olvido, a la playa de la soledad. Una noche te sientes solo en la cama y tiritas de frío y miedo, te encoges aterrado entre las puras sábanas del cariño y hurgas en la lumbre del amor, en el horno de la desesperación, remueves la ceniza con la lengua, pero no hay lumbre, no hay amor de amante, no hay cariño de amigos, no quedan rescoldos del ayer, no hay ni una chispa ardiendo con la que prender el fuego para calentarse el corazón, el amor, la amistad, todo son cenizas, malditas cenizas que se enfrían cuando la noche de desamor te atrapa entre sus fauces de dragón hambriento, entre sus gigantescos tentáculos de lobo marino. Ya no quedan huellas sobre el brillante espejo de la playa, el viento ha enterrado en la arena mi nuevo amor. La barca zarpó con rumbo al infinito, la nave partió cargada de vivencias y deseos, no cuajados, y se fue alejando mar adentro, mar adentro, para nunca más volver. La sombra de la belleza Este es un poema que me lo inspiró los viejos bancos del parque Cervantes, estos bancos de piedra que hay. Los viejos bancos de piedra corrompida, esmohecida por el tiempo y su descomposición, acuna su tristeza invernal, su centenaria historia de amor, su agonía de imponente belleza, su armonía de roca modelada y trabajada por la mano del hombre artista, y un oleaje de nostalgia envuelve sus miembros que reposan rotos, yacen destrozados en el suelo de los parques, cubiertos por la melancolía de una vejez de prematuras lluvias otoñales y de hojas secas, de miles de sueños de soledad grabados en su dura corteza, de marchitas cicatrices que aún sangran, amor en los viejos y olvidados cipreses. Y no a la melancolía. Pero interno. Gracias. 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 Gracias.